La de las callejas, estrellas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la lamea y la de la lampera, la de pedir tierra, pedir libertad. La de machado y cámaro, la del compás por derecho, y la de partir cerpecho, porque sobra corazón. La de levanta y poniente, la que se sarta la ley, la de la gente corriente, que tiene sangre de reyes. La que revivía la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me quiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto y la de la barquita entre el sol y el mar. La de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval. La que Picasso describió y con la que Lorca pintó. Velasquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón. La surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La que revivía la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía. A su ventana me asomo y su alegría me asomo y su alegría me asomo y su alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!